En pie, piernas ligeramente flexionadas, y tronco recto. Brazos a los costados, con los codos ligeramente flexionados. Las pesas están alineadas con los hombros, en sentido vertical. Sin cambiar el ángulo de los codos, y manteniendo el tronco derecho, levante las pesas hasta alinearlas horizontalmente con los hombros. Detenga el movimiento a la altura de los hombros, evite desplazar la carga de trabajo, a otros grupos musculares. Vuelva a la posición inicial.